¡Ay, mira lo que es eso! Esta foto maravillosa, ¿verdad? Sí, mira de chiquita, mira lo que es. Es una hermosura. Le voy a decir a Cacho que te llame. Ahora estás ya en la ruta 8, en el paradiso. Los tenemos. Manden dos patrulleros. El paraíso, ruta 8, San Miguel. ¡Ya! ¿Qué pasó? Lograron escaparse. ¿Cómo? No, 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 Pilar, por favor, por favor. No, no, no. Sí. A mí me gustan los ojos. No puedo creer que llegamos tarde. Hola, Raquel. Disculpe, señor, no puede estar acá. Está bien. Esto es un procedimiento policial. Le pido, por favor, que no esté aquí. No, no puede estar acá, por favor. Rodríguez. Déjalo. Gracias. ¿Qué pasó? La información era buena. Alguien cantó y se escaparon. ¿Pero qué sabe? ¿Enciana estuvo acá? María Aurelia de Luca admitió estar al tanto de todo esto. Incluso en la selección de las chicas. Todo coincide. Perdón, ¿quién es María Aurelia? Coco. Coco. Encontré esto en un cuarto. ¿Lo reconocen? Soy yo. Es... Es el camafeo de mi nieta. Ana estuvo aquí. Pero entonces es verdad lo que dicen. ¿Quién dice? ¿Quién? Nadie. ¿Eh? Nadie. Lo que... Acá lo que importa es que... ¿A vos te gustan los hombres? Segundo, ¿desde cuándo te gustan los hombres? No, no, no. Peli, no es algo que... Que empiece de un día para el otro. Yo no... No sé. Son sensaciones y... Sentimientos que uno empieza a tener. Y... Y... Y te empezás a cuestionar un par de cosas. Nada más. No, no, no. Entonces, Juan, ¿no estás seguro que te casaste conmigo para probar? No, 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 no. No, no. De ninguna manera. No, no. Yo a vos te quiero. Y nuestro proyecto familiar sigue intacto. O sea, eso... ¿Proyecto familiar? ¿De qué proyecto familiar me estás hablando, Segundo? ¿Qué? ¿Cómo me estás tomando por idiota? No, no. ¿Pilar? ¿Para qué te casaste conmigo? Pilar, por favor, bajé el volumen. ¿Para qué te casaste conmigo? ¿Por qué me hiciste todo esto? Pero calmate, calmate. ¡Calmate! ¡Calmate un cuerno! Estoy casada con un tipo que no se quiere acostar conmigo, que no me desea, que solamente se acuesta conmigo para tener hijos. No, eso no es verdad, carajo, ¿eh? Decirlo como quieras. Disfrazalo como quiera. Ponerlo en cualquier... Chico, por favor, ¿qué pasa? ¿Pero se escuchan los gritos desde la esquina? Por favor, ¿qué pasa? No, ¿podés dejar a solas, por favor? Escuché que algo de los hijos, ¿no querés tener hijos, Segundo? Mamá, por favor, estamos hablando con Pilar, déjanos a solas. ¿Pilar, estás bien? No hagas sufrir a tu mujer, ¿eh? Es de poco hombre. Por favor, no me diste. Bueno, mamá, por favor, está bien, ande para allá. Pilar, escúchame. Ey, ey, yo a vos te amo. No te lo digo ni para calmarte ni para que lo pienses, y yo no lo siento, de verdad lo siento. Yo a vos te quiero mucho, mucho. Pero no te ha traído. No me mientas más, por favor. Quiero saber. Quiero saber todo. Bueno, está bien. Te lo debo. ¿Qué querés saber? Cuando dormís conmigo, pensás en otro hombre. Te acostaste con otro hombre. No me lo puedo ni imaginar. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está Ana? Llegamos tarde. ¿Cómo que tarde? Llegamos tarde. Muchas veces pasan estas cosas. Antes del allanamiento, alguien canta, y se llevan a las chicas a otro lugar. Pobrecita, no me imagino lo que debe estar pasando. No me lo voy a perdonar jamás. Pero no es tu culpa. Estos criminales son profesionales. Pero es mi novia. Yo debería haberla cuidado mejor. Charlie, no sirve de nada levantarse ahora. Ven. Tenemos que concentrar toda nuestra energía en encontrar a Ana. Sí. Raquel tiene razón. Hay que estar tranquilos y pensar tranquilos. Sí. ¿Cómo saben que ese lugar es el correcto? Porque entramos y parecía un prostíbulo. Estaban utilizando ese espacio para que estén las chicas ahí. Nada. Parecía que hace poco se habían ido. ¿Y están seguros que Ana estuvo ahí? Nada. Policía. Encontró el camafeo. ¿Segundo? ¿Vas a salir? Voy a pasear por la campina inglesa. Ah, te haces gracioso porque no lo sos, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? No tengo ganas de hablar con vos. Déjame... Mira, si yo le contestaba sí a mi madre, me llenaba la cara de dedos. Lo único que falta es que me quieras pegar un cachetazo. ¿Me va el cachetazo o me tenés vos? No te falta. Basta, mamá, por favor. Estás todo el tiempo ahogándome con tus pensamientos. ¿Sabés lo que? A veces no termino de tener un pensamiento en la cabeza que venís vos y me lo querés acomodar a tu antojo. Ojalá pudiera. ¿Cómo? Lo único que estoy tratando de hacer es de ayudar a mis hijos. Bueno, bueno, está bien. De ocuparme de ellos, de preocuparme por ellos. Bueno, preocupate un poco menos porque ya estoy bastante grande, ¿está bien? A ver, a ver, vos tenés que tener más paciencia. No pueden discutir así con Pilate. ¡Basta, mamá, por favor! ¡Basta! No me grites. ¿Pero no tenés un partido de bridge o algo que ven en la tele para dejarme tranquilo? ¿Qué pasa? ¿Qué son esos gritos? No, nada, una pequeña rencilia con mi hijo. Bueno, rencilia en un poco más bajo que tengo que hablar por teléfono, ¿sí? Yo también me tengo aquí. Muy, pero ¿vas a venir a comer? Segundo, te estoy hablando. ¿Vas a venir a comer? Rafael, necesito hablar con vos. Te escucho. Es algo que vengo pensando hace un tiempo y me es muy difícil decirlo, pero lo que... ¿Qué quieren comer? ¿Pollo al horno o espagueti? Me da lo mismo. No, Rafael, porque después si hacen los espaguetis me decís que hace mucho que no comemos pollo al horno y si hacemos pollo me decís que querías espaguetis. Bien, mondongo a la española entonces, por favor. Sí, mondongo, ¿no te das cuenta? Me quiere contar algo, por favor. Sí, ok, necesito decirte. Sí. Pilarcita, ¿qué le querés contar a Rafael? Mirá que él llega abrumado del hospital. Para cuestiones domésticas podés hablar conmigo. No son cuestiones domésticas. Siempre es mucho mejor hablar con una mujer. Quiero hablar con Rafael. Ahí está, ahí está. Quiero hablar con Rafael. Rafael soy yo, Sarita. Dale. Es verdad. Es verdad, son cuestiones de mujeres. Es mejor si lo hablo con Sara. Ahora voy, mi vida. ¿Qué le pasa a esta chica que cada día está más cargada? Pobrecita. No supera la muerte del bebé. ¿Pollo al horno o espagueti? Mandongo a la española. Le digo. Esta sopa es completamente mágica. Es más, la tomás y te empezás a sentir mejor. ¿Sabés qué? Doris me la preparaba cuando me sentía mal. ¿En serio? Más rica es la de tomate, pero este es espectacular. ¿Te puedo confesar algo? ¿Estás preparada? ¿Estás lista? Estoy lista. No me gusta la sopa. ¿Me estás cargando? No. No puede ser. Es el mejor alimento del mundo. Es como todo el alimento concentrado en un líquido. Pero ese es Nicolás. Seguro que a Nicolás tampoco le gusta la sopa. No, no. Le encanta la sopa. Porque es un genio. Porque sabe. Porque sabe. Es un genio, sí. Tomala igual. Es muy rico. La tomala porque la hiciste vos y la preparaste y todas las verduritas cortaste y todo. Hiciste todo. Por eso la voy a tomar. ¿Cómo está, Graciela? Bueno, las primeras horas fueron bastante duras. Pero ahora está un poco mejor. Yo la vine mancando. ¿Y Nico? Y Nico es raro porque a veces no entiende nada, obviamente. ¿Viste? Mi vida hace angustia. Se le cambió el mundo. Se le dio vuelta de un momento a otro. Así, pimba. Pobrecito. Y de rato, ¿no? Está entero. Como un viejo sabio. ¿Sabes qué? A veces hay que aprender de los chicos. Que son más pragmáticos que uno. Muchas veces. Oime, me tengo que ir. Tómate la sopa. Te va a hacer bien. Descansa. Cualquier cosa me avisas. Luján. Cuando termine esto, me gustaría que hablemos de nosotros. Concéntrate en tu familia. Gracias. Anten. Gracias por venir, ¿eh? No, de nada. ¿Cómo anda todo por ahí? Por la casona. ¿Eh? Parece un velorio la casa. Pa. ¿Y a vos qué te pasa? Pasó lo que tenía que pasar. La paz mundial. ¿What? Vale. Lo digo para descontracturar un poco. Porque entre vos y Ana, la verdad, más madera. Pilar me preguntó si me gustan los hombres. Primero le dije que sí. Después la vi como se puso. Pobrecito. Le dije que estaba confundido, que no sabía, qué sé yo. Sí, pero vos no estás confundido. Bueno, pero se me desmoronó en frente mío. ¿Qué quería que hiciera? Bueno, está bien. Reculaste. Es lógico. Sí, sí, es lógico. Es lógico ser terrible cagón como soy yo. Pará, no te castigues tanto. Es normal lo que estás pasando. Es difícil. ¿Te digo la verdad? No tengo ni idea de qué me está pasando. No sé si me gustan los hombres. No sé si me gusta Antonio. A vos te gusta Antonio. Y punto. ¿Está? A todos nos pasó la primera vez. No nos pusimos a pensar, che, somos homosexuales. No, bueno, pasó eso. Con uno, el primero, el que te gusta. El que te abre la puerta del clóset. Sí, bueno, la verdad que nunca sentí algo por otro hombre como lo que sentí por él. Y si me pasa otra cosa. Si es una relación de amor, de amistad especial. Yo a Pilar la quiero. Y la verdad que me pone muy mal verla así. No sé qué hacer. Bueno, mirá. Yo no sé quién para dar consejo. Porque viste, de la boca para afuera es fácil hablar. El tema es pasarlo. Pero vos diste el primer paso, el más importante, el más difícil. No te acobardes ahora. Es el momento de mandar toda la mierda. Hacer lo que querés con Tony, con quien sea. Pero hacerlo de una vez. Ser sincero con vos. Sacarte la careta. Mirá, a veces pienso que eso no me va a pasar nunca. No puedo. Pienso en mi viejo, pienso en Pilar. Y toda la presión que yo sí siento por... Tu viejo, Pilar. ¿Podés dejar de pensar en ellos? Pensar en vos, en lo que querés hacer, en tus ganas. Bronca. Me da bronca. Me da bronca. Bueno, tranquilo. Yo no elegí que me pase esto, ¿entendés? Nadie elige nada. Segundo. Pero es así. No lo veas como una condena. Vos podés tener una vida hermosa, feliz, tuya, propia. No, no es el fin del mundo. Es el fin de la vida como la conoces hasta ahora. Yo te aseguro que si vos elegís lo que querés, lo que realmente querés, vas a ser feliz. Tranquila. Tranquila. Tranquila, Graciela. Graciela, 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 ¿qué pasó? Está con temblores y se estuvo gritando. Avisala, Francisco, dale rápido. Te he frío. Ay, no me quiero morir acá. Ya está, ya está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Greisa? ¿Qué pasa? No me he frío. ¿Qué pasa? Bueno, tranquila, tranquila, no pasa nada. Tengo miedo. Bueno, bueno, es normal, es todo normal esto, ¿ves? No pasa nada. No. Es todo por la medicación. Vos tenés que estar tranquila, tenés que estar tranquila. Séntate, séntate mejor así. Greisa, escuchame. Hola. Ey, escuchame a mí. ¿Me escuchás? ¿Me estás escuchando? Sí. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Mendoza? Eh, ¿qué? Las vacaciones que fuimos a Mendoza, ¿te acordás? Que te quedaste encerrada afuera, del lado de afuera de la cabaña. Eso era frío, ¿o no? ¿Cómo vas a decir que esto es frío? Porque yo estaba con pijama. Claro, estabas con pijama, ¿te acordás? Sí. Yo me había ido. Sí. Me había ido y una voz interior me dijo, volví. ¿Te acordás que volví? ¿Volví y te rescataste un héroe? ¿Eh? No, porque el hijo se hacía pis. No, porque el hijo se hacía pis. No era ningún héroe. Una vocecita me dijo, volví. Yo volví con un héroe, ¿te acordás? ¿Te acordás qué lindas vacaciones fueron? ¿Te acordás? Tengo miedo. No, no tengas miedo, no pasa nada. No pasa nada. Es todo normal, todo normal de la meditación. ¿Sabes qué estabas pensando, Grace? ¿Qué? Me parece que le tenemos que comprar un perro. ¿Te acuerdas cuando, cuando Nico se hizo amigo del perro, ese callejero? Ay, sí, sí. Ay, sí. Tenía un olor ese perro. Sí, tenía un olor ese perro. Había quedado todo en la ropa de perro. Horrible. Sí. ¿Te parece si le compramos un perrito? ¿Eh? ¿A Nico le compramos un perrito? No, no. No, me lo dijiste esa vez también, ¿no? ¿Y por qué no? Sí, porque lo voy a tener que cuidar yo sola después. Sí. Porque está todo el día en el hospital. Pero un perrito de bien es una buena compañía. Vale. Lo pones arriba, te da calorcito. Sí. Ahora me vendría bien un perrito acá. Así. Bueno, muy bien. Quédate. Ya no, ya estoy acá. Ya estoy acá. Ya estoy acá. Quédate. Y bueno, tranquilo. Te voy acá. Doris. Sí, señora. ¿Compraste los ravioles? Sí. Como usted me dijo. Muy bien. Sí. Tengo un regalito para vos. Mirá, un jabón. Nuevito, ¿eh? Sin usar. Solo para vos y para nadie más. No se lo muestres a nadie. Ay, más buena usted, señora. ¿Viste? Disfruta. Pilar, vení. Anda, anda, probalo. No, pero no terminé, señor. No, anda ahora, después volvés. Lávate las partes. Sí. Pilar. ¿Me decís qué le ibas a decir a Rafael? Nada, cosas mías. Espero que no tengas el mal gusto de decirle a Rafael algo malo sobre Segundo. ¿No? Los matrimonios al principio cuestan. Y mucho más con todo lo que les pasó a ustedes. A Segundo le gustan los hombres. Por favor. Me lo acaba de confesar. No, no puede ser. Es imposible. Es imposible. Duerme con vos. Debe ser una fantasía que tuvo. Cualquier chico tiene una fantasía. Me parecía una fantasía. A ver, cualquier cosa que tenga que arreglar de tu matrimonio, lo hablás con Segundo y no con Rafael. A cualquier padre le dolería escuchar eso de un hijo. Si vos hablás, me vas a obligar a defender a mi hijo. A ver, ¿qué pensaría tu tío o abuelo si le contamos que la bebita que murió no es hija de tu marido, sino de tu cuñado? Por favor, Pilarcita. Cuidemos a la familia, que es lo más lindo que tenemos. Ay, me encanta ese peinado. Me encanta. Te queda hermoso, séptelo, porque te despeja la carita. Tenés una carita tan linda. Bueno, yo voy a quedarme con ella hasta que se estabilicen un poco los valores y se sienta mejor. Bueno, ¿va a estar bien? Sí, sí, es normal. Es normal, el cuerpo siente una invasión de químicos, ¿viste? Producto de la quimioterapia. Y se despende. Claro. Después todo se estabiliza. Claro, claro, sí. Bueno, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Con Nico? ¿Necesitas una mano? No, tengo que pedirle a Nelly que lo cuide. Y con eso ya estoy. ¿Nelly y la vecina? Sí. No, lo cuido yo. No. Sí. No, no te puedo pedir eso. No, me lo estás pidiendo, me estoy ofreciendo. Dale, déjame pasar un rato con Nico, que lo extraño. No pasó realmente. Es que no quiero que tengas problemas. No voy a tener problemas con él. ¿Segura? ¿Segura? Esto es un ángel. Esto es la de arriba. Sí. Empujás un poquito para... Y tirás. Para afuera, sí. Perfecto. Bueno, llego y te llamamos. Gracias. Gracias. Charly, ¿Antonio? ¿Qué es? Charly, ¿Antonio se fue a la pizzería a ver a Segundo? Que estaba medio mal. Se fue a hablar un rato. Ah, quería hablar con él, a ver si... Si tenía problema en que me quede acá hasta que aparezca gana. No, no, ¿cómo va a tener problema? Tranquilo. Gracias. Cualquier cosa que necesites, me avisás. Acá me estoy volviendo loco. No entiendo la policía, que no se está moviendo, no nos llama, no nos dice nada, ni una respuesta. No tendrán una pista, nada. Hay que mantener la calma. Tranquilo. No puedo, no puedo, quiero hacer algo. Quiero, quiero aportar en algo en esto. No sé ni por dónde empezar, pero tenemos que hacer algo. No, pero no podemos. Vamos a entorpecer el operativo policial. Tenemos que confiar en la policía. Pensar que mi nieta está pasando algo parecido a lo que me pasó a mí. Qué increíble, ¿no? Esta gente tratando a las mujeres como mercadería. Yo vine engañada en el barco. Me dijeron que me iba a casar y... Me encerraron, me usaron. Y ahora, Ana... Yo voy. ¿Hola? Pásen. ¿Quién es? Los que faltaban para llenar el cartón. ¿Paraiso? Adelante. Permiso. ¿Y? ¿Se sabe algo de Ana? Nada. ¿Quieren que les prepare un café? Sí. Por favor. Sí, la verdad, Toni, a veces causa vergüenza, asco, cándalo, dolor. No es todo lindo y feliz. No mientan. Porque no son capaces de caminar con esta elegancia, con esta prestar. Es acá arriba. Ustedes se suben acá, se doblan y hay que sacrificarla. Por eso. ¿Querés aprender? Por favor. Tengo una alumna. Señor. Sí. Míralos. No pueden ni caminar tranquilos por la calle. Nos cagan a trompadas a dos por tres. Nos meten presos sin hacer nada. Pero ahí los ves muertos de risa. Segundo. Hay mucha gente que al final nunca se anima a decir su verdad. Pero los que lo hacen no hay nadie que los pare. Porque fueron valientes, ahora son felices. Y te aseguro que ellos son mucho más felices que otra gente. Ay, mira quiénes están ahí. ¿Qué hacen ahí? Nada. Estamos de tico-tico. Ah, hay algo interesante. Charlando de la vida. Ay, la vi. Por favor, suena un tang. Un poco de sal, ¿sabes? Un poco de rock. Y en un perno me escorparé con puente alzino. Qué tanguera que son. ¿Qué chile? Quédate tranquilo. Va a estar todo bien. Esta piba es fuerte. Tiene garra. Desde la primera vez que yo la vi, dije, tiene todos los recursos. Quédate tranquilo. Espera. Aguantar. Pensar que va pasando el tiempo y siguen sucediendo las mismas atrocidades. ¿No? Sí. Me imagino todo lo que se le debe estar removiendo usted de su propia historia, ¿no? No crea que porque mi marido sea el sobrino de Traumann yo, bueno, pueda tener consideración con él. Todo lo contrario, siempre me pareció un gusano. Nadie se merece pasar por lo que ya está pasando. Por supuesto que nadie se merece eso, ¿no? Pero házeme caso. Esta piba tiene carácter. No se va a dejar tocar el culo por nadie. Lo hice por experiencia propia. Déjate de joder, piba. Estoy acá ayudándote para que no la pase tan mal, nene. Nadie le pidió que me ayude. Intento hacer lo que puedo, lo mejor. Si quiere ayudar, Horacio, ¿por qué no habla con sus contactos? ¿Qué carajo está haciendo acá? ¿Por qué no le rompe las pelotas a la policía? Haga algo. Usted siempre se manda a la parte con sus contactos, ¿no? Bueno, mueva. Tomando café conmigo, Ana no va a aparecer. Disfruten del paisaje porque no van a ver el sol por mucho tiempo. Miren para allá, miren qué linda vaquita. Siempre me parecieron animales muy estúpidos. ¿A dónde nos lleva? Vos callate, porque te voy a callar a varazos. La que habla soy yo. ¿Escuchaste? ¿Sí? Bueno. Es increíble lo que los hombres siguen haciendo con nosotras. Incluso hoy en día. ¿Qué? Dale. ¿Trajiste todo? Está todo, señor. ¿Está todo? Sí. Dale. Que nos tenemos que ir a la mierda. ¿Para dónde vamos a entrar? Vamos a hablar de los ricos. ¿Cómo es lo del rango? ¿Hasta para nada vamos a ir? ¿Pero qué yo? Pero tengo que me cuestionar. Agarra a la piba, dale. ¡Vama el culo, boludo! ¿Para nada? ¿Y esto? Dale, viva, que nos vamos. Parece que Dios te escuchó. Dale, 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 metele. No te querías ir, dale. Dale, apúrate, dale, 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 ya. ¡Para acá, dale, dale! ¡Puta madre, dale! ¡Charlie! ¡Charlie! ¿Qué pasó? Ya sé dónde está mi nieta. Voy a llamar a la Sargento López. ¿Eh? ¿Para nada? Bueno, me voy a casa. A ver si hay alguna novedad de Ana. Bueno, dale. Si pasa algo, me llamás. Y vos también, manténme al tanto, gracias. Vale, vos también de lo tuyo. Y estoy orgulloso de ti. De verdad. Cada pasito cuenta. Yo te invito. Che, ¿qué pasó? ¿Con qué? Se los acabó de ver a Charlie, a la abuela de Ana, a subirse a un patrullero. ¿Por qué? No sé, te estoy preguntando a vos, no sabes nada. ¿Te asunto con algo? Eh, no, no, no. Voy a ir a casa a ver si saben algo. Gracias. ¿Desde cuándo tenés que hacer tanta guardia, Luján? Yo no me casé con vos para cenar con tu vieja y dormir solo toda la noche. Solo, por favor, te pido, escúchame lo que te digo. No me voy a quedar trabajando, me voy a quedar cuidando al nene de Graciela. ¿Pero quién es Graciela? ¿Qué tenés? ¿Tenés amigas nuevas vos? Graciela, es la mujer del doctor Alarcón. Te conté. Está enferma, está muy mal, está internada. Tiene, tiene leucemia. Oh, bueno. ¿Y qué sos la madre Teresa de Calcuta? ¿Qué tenés que ver vos con esa historia? Mucho. Quiero ayudar. Voy a ayudar. Está bien, perfecto. Que a tu marido se lo coman los tiburones, ¿no? Telo, por favor, te pido. No quiero discutir, no tengo energía para discutir. Entre esto, la desaparición de Ana, de verdad no puedo más. Ayudame un poco. Yo tampoco tengo ganas de discutir, mi amor. ¿Te pensás que a mí me gusta tener que estar renegando para que mi mujer vuelva a casa? Es un nene chiquito. ¿Podés entender eso? El papá está cuidando a la madre, que está enferma, que está muy mal. Tiene 10 años. ¿Qué querés? ¿Que lo dejes solo? Está bien, mi amor, tenés razón. Sí, la verdad me parte el alma. Pobre gente. Pero bueno, te extraño. Tan mal está. ¿Quieres ver a mi mujer? No. ¿Y si lo traes al chiquito para casa? ¿Qué? ¿Ahí a la casa? Sí. Traelo acá, cena con nosotros, le ponemos algunos dibujitos en la videocasetera. ¿Qué te parece? ¿En serio me decís? Claro, mi amor. Claro que sí. Déjame darte una mano. Bueno. Bueno, perfecto. Dale. En un ratito estamos por allá. Los espero. Te amo. A la recolmita. ¿Doris? Sí, señor Tolo. ¿Eso es para pilar? Sí, es un tecito con unos yoyitos digestivos que yo le hago para la digestión, vio. Dame que se lo llevo. No, yo se lo quiero llevar yo. ¿Yo se lo quiero llevar yo? Sí. ¿Pero a quién le importa lo que vos querés? Aprende a hablar, aparte. Se lo llevo yo. ¿Alguien pidió un tecito? A Dori se lo pedí. Pero, che. ¿Qué descortés, viejo? Te lo estoy trayendo. Tomalo, tomalo. Tomalo yo te miro y de paso me contás un poquito. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? No estoy llorando. Estoy un poco cansada, nada más. ¿Cansada de qué? Si no cenan todo el día. Me pasan cosas también. Bueno, bueno. Toma el tecito, tranquila. Disfrutalo. ¿Tan rápido te vas? ¿Querés que me quede? ¿Qué hago? ¿Me voy y me quedo? Está caliente. ¿Está caliente el tecito? ¿Lo soplamos? No, bueno. Dejamos que se enfríe mejor. ¿Sabés? ¿Sabés que yo creo que vos, aparte de descansada, estás aburrida? Mirá que están nuestros suegros arriba. ¿Qué me importa? No pueden decir nada, ¿no? ¿Viste cómo la trata Rafael a Sara? Y después dicen que son una familia. ¿Qué porquita resultaste? Guarda, Pili. Guarda. ¿Qué falta Sarafía? Después no hay que nadarme, ¿eh? Tal vez lo que necesito es eso. Una fiera. ¿Sí? ¿Crees que te caliente más? Sí. ¿Crees que te dé lo que tu marido no te da? Cállate. Cállate y déjame. Abri la boquita. ¿Qué haces? ¿Qué te pensas? Me tocas un poquito la piernita, te haces la loca. Me vas a tener ahí como un barrito faldero. No, 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 no. Yo no te puedo atender y hacer el cérvica a ver que tu marido no te atienda a vos. Te dejé que no me vuelvas a levantar la mano. No me toques la cara. Arrastrala. ¡Maricón! ¡Son todos unos maricones de mierda! Doris. Doris. ¿Viste la llave de mi auto? No, yo no vi nada, señor. Yo estaba en el lavadero planchando y no escuché nada. No vi nada. La tenía acá. Doris. Sí, señor. ¿Todo bien? Sí. ¿A Pilar la viste? Pilar, si se siente un poco mal, está descansando en el cuarto. Está bien, bueno. ¿Usted quiere tomar un café? ¿Le sirvo algo? No te preocupes, yo me lo sigo. Seguí con lo tuyo. Gracias. Me hago pis. Yo también, por favor. Qué lástima, se van a tener que mirar encima. Por favor, ¿no puede frenar un segundo? O por lo menos contrálese con la sacudida. A vos te voy a sacudir la cabeza a balazos. Calladitas son más bonitas. ¿Viste? Me salió un versito. ¿Te gustó? Ahí están. Deben ser ellos. Atento, 15. Una camioneta de eso. Tranquilo. Todavía no sabemos si son ellos. ¿Qué es esto? ¿Qué carajo está pasando? ¡Alto, policía! Arrancá, pásalo por encima. Dale, boludo, dale. Abra la puerta y bajen del auto con las manos en alto. Es justísima madre, bajá. Bajá. ¡Le vuelo a la cabeza! ¡Le vuelo a la cabeza! ¡Estás rodeado! ¡Quédate acá! ¡Se van! ¡O le vuelo a la cabeza! ¡Hey! ¡Aquí! ¡Aquí! Déjame a mí. ¡Hey! Mirame a mí, usurpador de adolescencias. ¡Andate, vieja de mierda! ¡Te la mato! ¿Quién carajo te creas que tú? ¡La mato! ¡Para robar la vida de estas mujeres! ¡Salí acá, la mato! ¡Mátame a mí! ¡Salí acá, la puta que te parió! ¡Mátame a mí! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¿Qué? No me dejes, por favor. Reacciona, abuela. ¿Qué? Qué suerte. Café. Voy a quedar negro como Shaka Zulu. Gracias, ¿eh? A lo mejor si vamos a la comisaría saben algo. Sí, porque las comisarías son centros de información muy transparentes, querida. Bueno, yo no me puedo quedar acá. Tendríamos que haber seguido a la Sargento López con su auto. ¿Pero quién sos, pibe? Petrocelli. ¿Por qué no te deja de joder? Dejá que la policía haga su trabajo. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me quede brazos cruzados sin hacer nada, esperando? ¿Por qué no rezas? A mí me gustaría saber rezar ahora. Creer en algo. Sí, claro. Sí, reza. Tener razón. Siempre ayuda mucho. Sí, reza. Reza. Tengo mal presentimiento. Yo también tengo un mal presentimiento, galleguito. Yo también... Todavía no se sabe nada. Y parió mi abuela, carajo. ¿Qué hacen acá? Es que nos estábamos volviendo locas esperando horas en el teatro. Acá es igual, ¿eh? Bueno, pero acá estamos todos juntos, Etel, por lo menos. Funcionar funciona, pero no llama a nadie. ¿Cómo puede ser que tarden tanto ni una llamadita? Nada. Ay, Dios, quiera que no se haya complicado. Que la hayan encontrado san y salvo. Por favor. Mónica Villalobos preocupada por Anita Moret. ¿Qué quieres decir? ¿Que yo no tengo corazón? Mira, querida, debajo de estas dos tetazas hay un corazón que late. Oh, ¿y qué pasó, Horacio? Parece que te hubieran pasado diez años por encima. Cuando termine todo esto, recordame esa frase, para que te pueda pegar una buena patada en el culo. Bueno, le estoy poniendo un poco de humor al asunto. Hay café recién hecho, si queréis. Sí, yo el traigo. ¿Dónde está? Yo te ayudo. Venís. Bueno, yo con ustedes, que el estrés me hace dar hambre. Es una cosa, pibe, ¿no tenés algo menos nocivo como de esta pacañería para que esto no me reviente la úlcera? ¿No tenés algo distinto? Un whisky. Para mí también, por favor. No, 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 no. No, no, no. Ya, no, no. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Acá estoy. ¿Estás bien? ¿Eh? Eh, mira. Ah, querida, 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 mía. Mi trago. Es usted. No, no tenés que tener miedo. Que más me doli es la caída al piso. Te quiero. Por favor. Días en la carretera Yo siento aquí dentro La emoción de haber dejado Tres, dos, uno Liberá tu estilo. Del 3 al 9 de julio, tendencias explosivas en Mercado Libre. Aprovechá hasta 40% off Y hasta 6 cuotas sin interés En moda, belleza y hogar. Comprá en la app. Llegó Betson a la Argentina El líder mundial en apuestas deportivas Jugá, divertite y ganá Retirá y deposita tus ganancias Directamente en tu cuenta bancaria Regístrate ahora en Betson.bet.ar Y empezá a jugar con los grandes Betson, tu sitio de apuestas online Yo no sé Si solva Nuestro amor Yo no sé Si solva Nuestro amor Ay, Toni, no lo puedo creer. Qué alegría. No, y sí estábamos todos muy asustados. Pobrecita, bueno, qué bueno que ella esté bien. Y me imagino. Me imagino, bueno, mandarle un beso enorme de mi parte, ¿sí? Decirle que apenas tengo un minuto los voy a ir a visitar. Bueno, los quiero. Chau, beso, chau, chau, chau. Chau. Apareció Ana. ¿Apareció Ana? Apareció Ana. Qué buena noticia, mi amor. Me tenía preocupado. Qué bueno. Sí. La alegría. Con todo lo que está pasando. Pobrecita, lo que va a haber pasado. Tremendo. ¿No te pesa? La nena. ¿Qué, Nico? No. Mirá lo como fue. Se portó bien en la cena el chiquito, ¿eh? Sí. No, es muy educado. Y además, logré distraírnos bastante bien. Y si con lo que le jugaste, mi amor. Jugamos a todo. A todo. Estás hermosa. Pobrecita. Imagínate cuando tengamos nosotros los nuestros. ¿Los nuestros? Los nuestros. ¿Cuántos? Y no sé, a mí me encantaría tener una casa llena. No. Llena, sí. Nuestros tres chanchitos. O cuatro chanchitos. No, estoy loca. Sí. Imagínate volver del trabajo. Y que venga corriendo a abrazarme. Papá, papá. ¿Sabes lo que éramos nosotros tres con mi mamá? Pobre mujer. La volvimos loca. Bueno, así que... Vamos a ser una madre increíble. No tengo ninguna duda. Bueno, sí. Lo vas a hacer. Vas a ser una madre muy ocupada. De tus hijos, de la casa. Está arreglo. Es un poco tarde. ¿No tendrían que venir los padres ya a buscarlo? Y bueno, ya debe estar por llegar. Ahí va, Flan. Ah, ¿más Flan querés? Pero volviste a dormir. ¿Cómo va a haber más Flan? Tres porciones de Flan te comiste. Tengo... Más hambre tenés. Ah, y ese debe ser tu papá, ¿o no? Yo voy. ¿Vas vos? Sí. Bueno, ahí llegó tu papá. Aperta. Está todo peinado. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Permiso, ¿eh? Sí, sí. Hola, hijo. ¿Cómo estás, campeón? ¿Bien? ¿Estabas durmiendo? ¿Y mamá? Mamá se quedó durmiendo, pero te manda un beso gigante. Dice que te quiere mucho. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien. No sabes lo bien que se portó, Nico. ¿Se portó bien, seguro? Jugamos a todo. ¿Se portaste bien? ¿O no? Sí, sí. Bien. Ahí están todas sus cosas. Qué grande. Bueno, escúchame. Andá a buscar lo que te queda. El abrigo, algo. ¿Trajiste? Sí. Una campela. La mochila tiene todo allá. Eso. Guarda eso. Así vamos, gordi. Y las zapas las tiene puestas. ¿Querés tomar un café? ¿Te parece un café? Es muy tarde. Ya debes estar cansado. Sí. ¿Cómo quieres? Presentate. Es un minuto. Sí, sí, sí. Le voy a decir a Doris que prepare, porque además todavía no traje. Bueno. ¡Doris! Perdón, perdón. ¿Por qué? ¿Lo ves esto? ¿El nene? Claro. No, olvidate. Para nosotros es buenísimo. Nos viene bárbaro. Estamos practicando. Sí. Con Luján estamos muy enamorados. Tenemos ganas de encargar pronto. Formar una familia juntos. Vos ahí no entrás. No sabés eso, ¿no? Anda con cuidado, anda con cautela. Ocúpate de tus cosas. El hospital, tu mujer, que está enferma, pobre. La desgracia es lo que está pasando. ¿Estás viniendo, Doris? Con dos cafés. ¿Vos querías uno, mi amor? Pensé que no querías. Quería uno, sí, sí. Pero bueno, no pasa nada. Sí, yo, dale el mío. Yo mejor me voy. Ah, no te lo tomo. No, en serio. Sí, sí, eso es tarde. Gracias. ¿Seguro? Gracias. De nada. Viste, te dije que era tarde, mi amor. ¡Vamos, Nico! Compartimos el cafecito. ¡Nico! Por supuesto. Ahí están. Ahí están. Han llegado ya. Lunes por la madrugada Yo cierro los ojos y veo tu cara Que sonríe cómplice de amor Yo ya no comprendo nada Tantas caras dibujadas Como manchas en una pared Noches de melancolía Pateando en una ciudad vacía Y en mi oscuridad te busco a vos Quizás hoy sí te puedo encontrar Más allá de toda pena Siento que la vida es buena Eh, gracias otra vez Por favor, no me digas más gracias Si sabes que me encanta jugar con Nico Bueno, que nos divertimos un montón Fue un ensayo ¿Cómo un ensayo? Eso fue lo que le dijo Tolo a mi papá Que estaban practicando conmigo Para cuando tengan un hijo Sí, sí, dijo eso Pero vos no tenés que escuchar Conversaciones de grandes ¿Sí? Y menos repetirlas Perdón No, por favor Bueno, dame un abrazo Me encantó Tardes eso Tardísimo, sí Bueno Ahí nos vamos igual Chau, Fran Gracias Chau, doctor Chau, chiquito Chau Chau Qué pesado, mi amor Qué lindo, sí, mamá Sí, el viejo Ay, pero Nico Vamos a la camita Eh, ¿sabes qué? Quiero ordenar un poquito Porque... ¿Quieres ordenar un poquito? Sí, porque le hice... Bueno, pero anda Qué rápido, tenés una noche de cigüe Chihuah, chihuah, chihuah ¿Qué tomaste, mi amor? Chihuah Cosí Eh, ¿necesita algo más, señora Luján? No, Doris, está bien ¿Querés ir a descansar? Yo termino, si querés, con las tazas y eso ¿Qué pasó? No, eh, que quería contarle algo que escuché hoy ¿Qué, qué escuchaste? No, una cosa fea Ay, Doris, no me asustes ¿Qué cosa? Doris, me estás poniendo nerviosa Dale, decime, ¿qué pasó? A Pilar y a Tolo en el cuarto los escuché Doris, ¿cómo que en el cuarto? Sí, en el cuarto Donde estaban, estaban hablando en el cuarto ¿Qué escuchaste específicamente, Doris? ¿Te acordás? Sí, dale Dale, decime, ¿qué estaban hablando de segundo? Un tema de segundo ¿No estaban hablando de mí? No Era un tema conmigo Bueno, yo le cuento, pero Me van a matar, así que por favor no diga nada No voy a decir nada, dale Bueno, Tolo decía, le estaba diciendo a Pilar Mamá, mamá, ¿qué te pasa? Mamá, ¿estás bien? Pará, pará, pará Despacito, despacito, baja despacio ¿Qué te pasa, mamá? Despacio, sí Ay, Jame, no me pasa nada Mamá, vení, vamos a sentarnos ¿Qué pasó? ¿Te peleaste con papá? ¿Qué pasó? No, Luján, dejame ¿Quiere que llame a alguien? No quiero que llame a nadie Que no llame a nadie ¿Quiere que no llame a nadie? Séntate, 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 séntate Séntate Mami ¿Qué? ¿Me contás, por favor, qué te pasa? ¿Qué tenés? Angustia tengo Angustia tengo ¿Por qué? ¿Qué pasa? Esta vida es horrible No quiero vivir más Mamá, no digas así Olví a soñar con tu hermano, Alejo ¿Vos entendés lo que me pasó? Lo subieron a un camión Le dieron un arma Y no volvió nunca más Mientras tanto en la televisión Nos decían mentiras Como estúpidos Bueno, mami, mami, mami ¿Por qué pensás que no te entiendo? Yo también lo extraño ¿Por qué no me entendés, Luján? ¿Por qué no me entendés? ¿Por qué vos pariste un hijo? ¿Pariste un hijo? Entonces no me entendés Porque tu hermano tenía toda la vida por delante No estaba enfermo Era como ustedes Él podía estar viviendo No quiero vivir más No digas así, mamá Por favor Esto es horrible No quiero vivir más Bueno, bueno, bueno Es tarde ¿Por qué no te volvés a la cama? ¿Te llevo un tecito a la cama? ¿Por qué no puedo dormir? ¿Otra vez hay gente a mí? ¿Me va a calmar? ¿Eh? No, pero para Quiero algo fuerte Mami Tráeme algo fuerte No, no, no te hace bien tomar Ya sabes Sí, me hace bien Sí, me hace bien Me hace bien ¿Por qué no? ¿Por qué me voy? ¿Por qué desaparezco? ¿Por qué no siento más? ¿Por qué no siento más? Segundo ¿Aceptas por esposa a Pilar Y prometes serle fiel Amarla Y respetarla Cada día de su vida Hasta que la muerte lo separe? Sí Acepto Como despedida Quiero un abrazo Mi bebé se murió Perdóname por no haber estado Perdóname por no haber estado Se fue el cielo Nos amamos Fuimos lastimados Con un poco de consideración Nos he callado Quiero sin ninguna restricción Cuando nadie pedía su opinión Pero aquí sigues tú Y aquí sigo yo Ignorando todo al reino Diga lo que diga Lo que tú y yo tenemos en luz No lo entendería No perderemos tiempo En explicar No serviría El tiempo no Yo no sé Si son ganas de amor Ay, Dios mío Para, Dani ¿Qué? Si te suelto la verdad ¿Vos? Te morís de ganas de darme un beso No entiendo ¿Cuándo? ¿Qué vas a hacer? No me mates Pero me voy mañana ¿Mañana? No, pero yo necesito estar con vos Antonio No te puedo decir mañana Dejá de manipularlo Porque mi hijo Es un chico muy sensible A lo mejor demasiado Pero no es como vos No es un desviado ¿Cómo es capaz de decirme eso? Él es un chico normal Yo lo que quería decir Es que quizás Esos padres Los apropiadores No No saben De dónde venían los chicos Si no saben de dónde venían Que investiguen Pero eso es lo que tienen que hacer Tratar de investigar Y ver Ver llegar Llegar a algún lugar ¿Cómo van a vivir con chicos Que no saben de dónde son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son sus padres? No lo haría vos Sí Pero claro Por Dios Un, dos, tres Va ¿Qué es eso? No sé Vamos Yo te quería contar lo de Eduardo Abel Pero lo quería hacer A mi tiempo De mi manera Y yo también tuve miedo Sigo teniendo miedo Justamente Yo quiero proponerte Que no tengamos más miedo Dale Por favor Contame ¿Qué pasa con Pilar? Hacían cosas raras ¿Cómo raras? Solo escuché Que Tolo Le decía a Pilar Que no lo buscara Cuando Segundo no la atendía ¿Qué es esto Ángel? No es lo que vos pensás ¿Qué me tomás Boludo? ¿Qué te pensás Ayer? No, no Charlie Por favor No engranes ¿No engrano? No, no ¿En qué andás? Quería Sí, quería Ver si Puedes convencer A Antonio De que no viaje Segundo se va bien Sí, ya sé que se va bien Perdóname que te pida Pero me parece que Es la única persona Que puede frenar No, no, no Segundo No hay nada Que yo pueda decirle Antonio para cambiar Acá El único que puede hacer Que no viaje Esos vos Y lo sabes No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada